Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos pues una nueva sesión, ya aquí a puntito de la desescalada definitiva, ¿no? Pero tenemos una nueva sesión, en esta ocasión con Diego Delso, más conocido como poco a poco en el ámbito Wikimedia, bueno, y ya usuario desde hace ya más de 10 años en Wikipedia, en Commons, ya todo meterá en estas lides y, bueno, pues nos va a hablar sobre herramientas y ya contenido de calidad en Wikimedia Commons y, bueno, como en otras ocasiones vamos a grabar la sesión para que esté disponible y luego para que la vea cualquiera posteriormente y únicamente pues recordar también el tener los micrófonos silenciados para que oigamos bien a Diego y cualquier cuestión, comentario y demás que surja pues lo vamos dejando en el chat y ya lo vamos exponiendo a Diego durante la sesión, ¿vale? y, bueno, por mi parte nada más y dejo en manos de Diego. Bueno, pues buenos días. Eso, Diego Delso. Gracias por la introducción, Rubén. Wikimedista desde el 2009. En principio comencé en Wikipedia editando mucho. También fui administrador, bueno, sigo siendo administrador pero no tan activo. Luego subí algunas fotos a Commons. Al principio, bueno, fotos, las típicas fotos de vacaciones y fue en el 2011 me topé con una página ahí en Commons que era sobre páginas de calidad, o sea, imágenes de calidad y era una forma muy rápida de que te dieran feedback sobre la calidad de las fotos. Eso fue lo donde, ahí comenzó un poco toda la historia ahí se volcó un poco mi foco de editar en Wikipedia a comenzar a subir material a Wikimedia Commons con la intención de que fuera de cada vez más calidad. Y, bueno, eso, pues llevo ahí metido pues casi 10 años intentando eso, subir imágenes de calidad, imágenes destacadas y eso, soy bastante... Le meto mucho tiempo, estoy ahí metido muchas horas y os pude un poco comentar cómo hago, o sea, un par de herramientas que utilizo que vienen muy bien y qué tipo de material de calidad o qué tipo de competiciones hay en Wikimedia Commons. A ver, comienzo mostrando mi desktop. A ver... Bueno, he puesto... Toda esta información está incluida en el... Bueno, la he enlazado en la página de Wikimedia España ¿Así que ya está disponible? La página no se ve, Diego, se ve una carpeta. Ah, se ve una carpeta. A ver... Otro intento... ¿Ahora? Ahora sí. Ah, vale. Pues eso. Esto es un poco la guía para hoy. Herramientas. Os enseñaré un poco lo que... Las categorías de usuario, cómo lo utilizo yo. Un par de herramientas. Catalog. Crop tool. Esa herramienta para recortar. Luego, las notas en las imágenes. Luego, un par de herramientas fuera de Wikimedia. O sea, bueno, fuera de Commons, pero en el... Wikimedia... O sea, en el laboratorio de herramientas de Wikimedia. Y luego, lo he dicho, ir a mostrar un par de concursos o un par de tipos de imágenes. Hay imágenes donde... Dependiendo... O sea, hay imágenes a las que se les da... Se les dota de un sello de calidad o de un sello de... De valor o destacadas. Luego, también hay un par de concursos. El Photo Challenge o las imágenes del año o del día. A ver, comenzamos con... Os muestro primero una imagen mía. Bueno, eso es su descripción. Luego, aquí hay... Bueno, eso está traducido en varios idiomas. Y lo que quiero enseñar es... Aquí al... Ah, bueno. Perdón, tengo que ir a Commons. ¿Voy para Commons? Es lo mismo. Lo que pasa, la diferencia es que aquí en Commons me muestra todas estas categorías. A ver, esto... Dejo todavía. Todas estas categorías... O sea, muchas de ellas, a partir de aquí, categorías ocultas, son mías. O sea, cuando una persona, digamos, en muchos conocimientos, digamos, el público general de Wikipedia o de Commons entra y ve esta imagen, solo va a ver estas dos categorías. Agosto 2007 en Montreal y el altar principal de la catedral, de la basílica de Nuestra Señora de Montreal. Todo esto, el resto de imágenes... Perdón, el resto de categorías que están aquí son categorías que le... O las he añadido yo de forma manual o son categorías que se añaden de forma automática dado que hay aquí arriba un par de plantillas. Entonces, algunas de esas plantillas insertan de forma automática una categoría. A ver, yo para qué tengo... O sea, ¿por qué le dedico tanto tiempo a esto? Yo lo que tengo, por ejemplo, es una categoría que ahora la encuentro, que es... Lo que quiero ahora es un poco comentaros el uso que le doy o el uso que se le puede dar a las categorías de usuario. Tengo, por ejemplo, una categoría que no la vea. Que no la vea, hay tantas de aquí que... Esta... Esta categoría, por ejemplo, son todas mis imágenes. O sea, ahora mismo me dice que tengo 15.093 imágenes en Wikimedia Commons. Y es la forma para mí más sencilla de saber cuántas hay. Luego, a la hora de generar estadísticas, por ejemplo, de qué uso se le dan a las imágenes. No tengo otra cosa. O sea, me basta con incluir... Perdón, estoy en calidad. Ahí estoy yo. Estoy buscando... Esta, esta otra vez. Estas son todas mis imágenes de versión. Ah, eso, 20.000. 19.725 es el total de imágenes. Y entonces, con esta categoría, lo que puedo hacer es... Me facilita, digamos, una serie de estadísticas sobre... No sé, de todo tipo. Que luego enseñaré algunas. Luego, lo que también me gusta es... Las categorías... Se fue. Sí, se ha perdido el audio. Vamos a esperar a ver. De todas maneras, qué chulada de imágenes, ¿eh? Joder. Sí, la verdad es que... Hay cosas... Sí, sí. Por lo menos las que se ven abajo ya solamente, eso está muy bien. Sí, se ha caído. Vamos a esperar un momentito a ver. Sí. Vamos a esperar un poco a ver. Ya va teniendo problemas esta mañana, me contaba, con la conexión. La conexión está también desescalando ya. Está ya pensando bien. Yo he tenido problemas con la herramienta esta de poner notas siempre. Cuando he querido poner alguna nota, bueno, ya lo comentaré cuando vuelva, pero prácticamente te obliga a hacerlo de forma manual. Es decir, aquí en las imágenes, cuando abajo, justamente debajo de una imagen, te pone a añadir nota. Y es como una herramienta, digamos, que puedes utilizar de una manera más automática, ¿no? Escribir la nota y darle a... Ok. Pero acá siempre me envía a ponerlo en forma de código. Nunca he conseguido activarla de manera... Ah, de código. Ah, ¿no? Sí, sí, me envía... A mí me sale, pues, tienes el cuadrito y pones la nota, vamos, no requiere nada de código. ¿Me pones grabar? No, a mí yo pongo grabar y me manda... No se puede guardar la nota, conflicto de edición o algún problema, siempre. Y me pone el código para que yo modifique el Wigitexto y poder añadir la nota manual. Siempre, ¿eh? Nunca he conseguido... No sé. Puede ser, quizás, cosa de las referencias... No sé por eso. A ver si lo puede hacer de una manera manual. Digo, de una forma automática. A ver si vuelve. Lo que comentas, Javier, si eso es, es decir, que igual que hay categorías de iglesias románicas en Navarra, pues, también puede haber una... También puede haber una... Una categoría de tus propias imágenes. Es decir, por ejemplo, tenía imágenes... Images by User, me parece, algo así. Yo también tengo otra que es Files by User. O sea, yo creo que la denominación... Yo creo que no hay un estándar, no sé. Yo también la tengo y es una forma, pues, eso de... De acuerdo que no es algo que revierta, digamos, a la comunidad porque realmente el uso o lo relacionado con tus propias imágenes, pues, quizás, para la comunidad no interesa, pero para ti, pues, ver, no sé, las estadísticas de uso de esas imágenes, por ejemplo, ver si se están usando o no o ver en qué idiomas o... Es decir, bueno, es una forma de... Eso es como lo que ha puesto Miguel, Files by User. Sí, pero claro, las mías no son de tanta calidad. Sí, bueno, las mías tampoco, es decir, que no son... También son cotidianas. Pero, bueno, pienso que esa es una buena forma de evaluarse, evaluar la contribución de cada uno, es decir, de ver qué fotos están sin usar porque se le puede aplicar también cualquier herramienta, como por... Vamos, cualquiera de las otras herramientas que son las que tenía preparadas, de Glamorous, de YouNews, Images, y todo esto, pues, puedes aplicar esas mismas categorías en esas herramientas y te das datos a ver, pues, de las fotos que he subido, cuáles no están usadas o cuáles no he utilizado o meramente curiosidad, cuál es la que más se utiliza, cuál es la más visitada, no sé. Claro, pero... Por eso digo que no es algo que revierta en la comunidad, pero para gestión propia de tu contribución, igual que en Wikipedia, pues, tienes tus contribuciones, tienes no sé qué, no sé cuántos, ves un poco lo que haces, pues, aquí también es otra forma de controlar un poco tu contribución en fotos. Claro, yo para subirlas, cuando son mías, utilizo un programa que automáticamente me agrega ya la categoría de Files by User, eso también, y otros tipos de categorías, pues, digamos, de la cámara que tengo, etcétera. Aunque luego el sistema a lo mejor lo hace automáticamente, pero lo de agregar la categoría de archivos míos, luego con el programa este, el Vicuña, ¿no? Bueno, eso no lo conozco. Lo encontré así, pues eso, investigando un poco para subir de forma automática, no utilizando la herramienta que tiene el Commons para subir, lo encontré, eso es un programita que lo descargas y está bien, está de puta madre. Lo puedes así, lo puedes personalizar y tal, las subidas y está muy bien. Yo lo agrego manualmente, como tampoco subo muchas fotos, porque tampoco son unas cantidades. Eso sí, lo que me ha hecho gracia es que, claro, una vez que creé eso en la categoría, empecé también a subir, me puse a revisar los archivos que tengo yo pues de fotos de antaño y, claro, había alguna foto curiosa, dije, venga, esta también la subo, la comparto, total. ¿Qué dicen? Empieza a ser deseado a repetirse. Bueno, pues, por ejemplo, en ese sentido, pues puede valer bien tener una categoría propia porque ves todas juntas y ves que es lo que, bueno, ves en una misma página todas juntitas, ahí ves las que tienes. A mí me ha pasado eso que dice Javier. Sí que viene por defecto una galería, o sea, si te muestra, bueno, no una galería, una lista de subidas y te las muestra en un listado cada foto que has subido, pero claro, de tener una galería inmensa, larguísima, a tenerlas todas en una categoría todas juntas, pues también cambia un poco. Yo estoy, yo estoy. A ver que me está llamando. Sí, yo estoy. Yo estoy. Gracias. 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 A ver, voy a hacer la prueba de eso que decís. Voy a salir. No, sigue. A ver, sin estar loggeado se siguen viendo las categorías ocultas, eh. Vale, ya tenemos de nuevo a Diego por aquí. Estábamos hablando del tema de las categorías ocultas. Pero, bro, se habla. ¿Qué sabes? Diego, habla, a ver. Ah, que no se pueden buscar por Google así, ¿no? Eso se refiere María Volado. A ver, no se está conectando el audio. Bueno, no se está conectando. A ver, Diego, ¿se te oye? Uy, qué mal escribo. Es maravilloso, ¿eh? O sea, realizar categorías de forma masiva. Eso lo necesitaba porque a veces me tiraba yo, no horas, pero buena parte de mi tiempo ahí etiquetando una foto por una, por una, una, por una, una hora con el canal, ya está. Eliges todas las que quieres y les agregas categorías automáticamente. Gracias. Claro, se pone ahí para no molestar. Pero si la despliegas... Se me ha ido ahora otra vez. Ahora sí. Ahora sí. Lo siento. Tengo un internet que no sé si que pago muy poco o que no he pagado este mes. Diego, estábamos hablando de Catalog, que la gente creo que tiene muchas dudas. Sí, qué dudas. A ver, no sé, es que no sé dónde me he quedado. Bueno, primero os quería comentar eso, las categorías. Sí, si queréis un poco, como ha quedado todo un poco trastacado la grabación, como que digo un par de palabras y hacer el corte y demás. Vale, si no, pues digo un par de cosas y seguimos, ¿vale? Bueno, pues ya está aquí de nuevo Diego, solucionado los problemas, esperemos que no haya más. Y nada, seguimos entonces, así que dale, Diego. A ver, vuelvo a mostrar mi ordenador, o sea, mi pantalla. Estaba comentando que yo utilizo mucho las categorías de usuario, las categorías propias las utilizo para saber cuántas imágenes he subido a Commons, para saber cuántas imágenes tengo destacadas, de calidad, cuántas imágenes he subido a un concurso, como por ejemplo, a Wikilabs Monuments, para saber cuántas, he tenido 286 candidaturas a imagen destacada que no han salido adelante. Tengo las candidatas, por ejemplo, aquí para imagen destacada, bueno, se puede utilizar para un montón de cosas. Y es por eso que cuando uno se fija en un archivo como este, pues al final se juntan tantas que tengo todas estas, digamos, categorías de usuario y solo dos categorías que son estas dos, que son realmente relevantes para el público en general. Bueno, a ver, esto era lo primero, ahora entramos con Catalog. A ver, bueno, para empezar, no sé si lo importante, lo primero importante es que hay que, a ver, hay que activarla aquí en, a ver, en Preferencias, o sea, alguien no la tiene activa. Bueno, muestro en un momento Preferencias, aquí en Gadgets, luego Cat, Elot, herramientas para categorías. Hay que activarlo y bajar y grabar. No he hecho ningún cambio, por eso no se pone azul el botón, pero vamos, si lo activáis podéis grabar. Entonces, cuando entro, por ejemplo, no sé, aquí mismo ya tengo una categoría, aquí están, por ejemplo, las imágenes destacadas de Wikilaf Monuments que he subido yo y aquí aparece la pestaña del Catalog. Si le hago clic, se abre, la puedo subir o bajar. A veces se muestran aquí muchas categorías y molesta, o sea, que es mejor reducirlo. De entrada, aquí hay un enlace a la página de ayuda, que es esta. No sé si, a ver si, a ver si no en español. Bueno, ahí hay un par de dudas, un par de informaciones para resolver dudas. Luego, a ver, lo que hago con esto, mi idea habría sido, mira, por ejemplo, que he mirado una categoría de, a ver, que vuelvo aquí, categoría de, aquí, de iglesias de calidad, o sea, imágenes de calidad de iglesias de España. Y hay tropecintas, es una categoría muy grande, 726 imágenes. Lo que podríamos hacer ahora es, os puedo mostrar cómo crear una subcategoría, o sea, por ejemplo, imágenes de calidad de, o sea, de Galicia tenemos una subcategoría, bueno, pues podría crear otra de Aragón, que sé que tengo, he subido muchas, y luego utilizar Catalog para mover todas ahí de golpe. Entonces, bueno, vamos a, voy a crear la categoría de Aragón, que sería en principio, pues, es lo mismo que esta. A ver, Charges in Aragón, sin acento, es como lo escriben en inglés. Y en principio cojo esto. Reutilizo contenido, crear. A ver, iglesias en Aragón. Esperemos que todas ellas existan, ahora miramos. Esto no estoy muy seguro si existe. Turismo en Aragón, no sé. Bueno, vamos a ver, a ver si existen o no. No, está el turismo, me suena un poco rara, la verdad. La otra, edificios en Aragón, tampoco existe, es una lástima. Lo que puedo hacer es incluir una categoría más general, a ver si esta sí existe. Tampoco. Vamos a ver cuál es la categoría que puede existir aquí. A ver. Bueno, pero si no existe, también se podría seguir creando esas categorías. Sí, sí, puedo crear, pero, sí, ese es el problema muchas veces. Te pones a crear una categoría, te das cuenta que hay muchas categorías, madre, que no existen, y te ponen, querías hacer una cosa pequeñita, y te pegas dos horas, crea de categorías. Sí. Por eso, bueno, no la hay intención ahora, por eso estoy buscando ahora, ya veo que habrá que meterla aquí. O sea, no hay categoría, no hay categorías más finas que esta, así que voy a poner Quality Images of Aragón. Ok. Ah, no, perdón. Esta no era. Era esta otra. Bueno, realmente, Charges in Spain, Images of Aragón. Ok, le meto esa. Charges, Charges in Aragón. Bueno, yo creo que ya debería poder crearse. Bueno, entonces tenemos una categoría, está vacía. Entonces, vamos a ir, la copio. Vamos a la categoría original, donde tenemos un tropecintas imágenes, y le meto aquí categoría la nueva. Aparece, a ver, sí, aparece, se ve aquí el árbol. Categoría, imágenes de calidad de iglesias en España, Aragón. Aragón, es esta la que queremos. Entonces, lo que hago es simplemente, bueno, si fueran todas las imágenes las que quiero meter ahí, pues diría all, pero no es el caso. Así que hay que coger algunas, esta, esta. O sea, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es Teruel. Sé que va a haber muchas de Teruel, que es parte de Aragón. A ver, estas. Esta. Esta. También Zaragoza. Es la capital de Aragón. Aquí alguna más. Y aquí al fondo. Pues nada. Bueno, puedo mirar también la tercera provincia, es Huesca. No hay nada de Huesca. Bueno, pues estas ya de entrada las muevo. Entonces, ahora podría hacer, podría añadirles una categoría nueva, pero sería sobrecategorizar. Cuando creamos una subcategoría, lo lógico es, entonces, meter, estas imágenes de Galicia, por ejemplo, solo deberían estar en la subcategoría de Galicia, y ya no en la categoría de toda España. Entonces, lo que hago es, no es copiar, que sería este, la señal del plus, sino que mover, que es esta. Muevo. Bum, ya está. Ahora hago un refresco, y estas categorías, y estas imágenes de aquí de arriba ya desaparecen. Entonces, ya tenemos una subcategoría de Aragón con 22 imágenes. El problema es que hay más. Ahora, como se ve, por ejemplo, pues aparece Huesca. El problema es que como esta categoría era tan grande, siguen apareciendo. Seguimos teniendo aquí unas cuantas, Zaragoza, aparece aquí. Teruel aparece. Voy a meter alguna más entonces. Zaragoza. Soria no. Bueno, ya está. Muevo también. Yo lo que voy a hacer es, no voy a hacer un update, no voy a refrescar la página, porque entonces me volvería a meter, las que he reducido, me las traeré a la siguiente página. Voy a irme directamente a la siguiente página, y así tengo una nueva lista, una lista nueva. A ver, si aquí puedo Huesca de nuevo, Huesca, hay también un par. Hay que tener cuidado cuando se hace clic. Si hago clic aquí, entonces me lleva a la imagen y la preselección que haya hecho se desaparece. O sea, que hay que tener un poco de cuidado donde se hace clic. Y yo recomiendo eso. El texto aquí, porque si das a la imagen o al enlace, te lleva para allá y lo que hayas preseleccionado ya desaparece. Es un, ya, puede ser un engorro a veces, Zaragoza. Ok, un par más. Eso aquí. Uh, casi, casi. Bueno. Sí, yo sabía yo que iba a haber unas cuantas. Desde luego que tenía sentido crear esta subcategoría. Si no, es muy difícil navegar entre tantas imágenes. A ver, sí. A ver, tres más. Tres más. La mayoría de imágenes de aquí son mías. O sea, me he movido mucho por Aragón. Donde vivía antes. Bueno, ya está. Ah, no he mirado Teruel. Hay ocho. Pues nada. Bueno. Otro más por aquí. Ah, pues más. Ya está. Muevo. ¿A dónde muevo? Ah, hemos dicho. Quality images of charges in another one. Ya está. A veces hay que tener cuidado porque a veces no, no. Hay que hacer aquí, hay que confirmar. Porque si no, no te deja, no te deja seguir trabajando con la herramienta. Vamos a la siguiente página. Puede que sea una tarea un poco pesada. Igual eran demasiadas imágenes aquí. A ver. Pero vamos, estamos haciendo algo útil. O sea, ya que nos ponemos... A ver. Ya estamos con... Bueno, vamos a ver. Ok, ya está. y ahora faltaría Zaragoza puede que haya alguna imagen que se me pasa yo siempre escribo, o sea, suelo escribir la provincia, por eso sé que voy a coger el 95%, puede que se me haya escapar alguna imagen que no sea mía o que o donde no haya escrito yo el nombre de la provincia o sea que lo que puedo prometer es que una vez hayamos terminado la sesión revisaré otra vez la categoría para asegurarme que haya categorizado todo lo que sea de Aragón a ver, entonces movemos para allá tenemos 35 más y ahora creo que son ya las últimas, aquí es 104 de Zaragoza bueno esta no es mía cuando tienes cuando tienes imágenes para seleccionar y están, digamos, seguidas que se yo, unas 10 imágenes seguidas puedes utilizar Control en la primera y en la última y te dicen de golpe las 10 ¿es una pregunta o es una afirmación? es un comentario la verdad es que, a ver, déjame terminamos con esto y voy a probar lo que dices digo, por ejemplo, has visto que has seleccionado 10 de Huesca seguidas y entonces puedes pinchar la primera puedes pinchar la primera pulsar Control y pinchar la última y te selecciona ah, tienes razón muy buena es para, digamos, aligerarlo sí es cierto bueno, ya hemos terminado con la tarea así que al final hemos metido hemos aligerado la categoría principal en 100 de 700 y pico le hemos quitado 137 imágenes que son ahora las de Aragón las imágenes de iglesias imágenes de cantidad de iglesias en Aragón lo que también es útil si por ejemplo me hubiera equivocado me hubiera puesto Aragón con acento equivocado entre comillas en inglés lo les gusta poner sin o sin acento lo que también se puede hacer es bueno, se puede mover mover una categoría y dar un nuevo nombre por ejemplo, pues Aragón 2 y luego lo que sí que viene muy bien es el coger aquí con el catalogue y mover también luego ya todo lo que había en la categoría y llevarla a la nueva es una herramienta que se complementa muy bien con a la hora de renombrar categorías con el mover ok yo creo que eso es todo sobre el catalogue ¿tenéis alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿comentarios? si no sigo vamos a la herramienta del momento no hay más así que sigue con la siguiente vamos a la siguiente herramienta que es la de recortar crop tool crop es recortar la herramienta de recorte aquí está la imagen aquí hay una imagen una página de información sobre la herramienta lo interesante es podemos meternos directamente en una categoría donde aparecen imágenes con a ver esto lo quito de entrada me molesta donde aparecen son imágenes que tienen una una marca de agua entonces estas son imágenes que se recomiendan o sea que se que se prestan a que se utilice esta herramienta de recorte para quitar esto en este caso por ejemplo hay dos formas de hacerlo quitar esto quitar la marca de agua se podría hacer recortando eso eso es es una buena solución si no se pierde nada valor o sea si no se pierde contenido relevante de la imagen si por ejemplo esta marca de agua estuviera aquí en medio pues no sería muy recomendable recortar porque se perdería digamos parte del contenido importante de la imagen entonces ahí lo más recomendable sería si hay que quitarla sería ir a Photoshop y eliminarla y clonar esa área con otro contenido o dejar a Photoshop que la rellene con contenido con el contenido que cree su lógica su algoritmo creará un contenido de forma automática y la cosa normalmente suele funcionar en este caso sí que creo que podemos recortarla sin problemas así que se activa también en preferencias ¿no? esta craft tool o viene por defecto no aparece aquí abajo ¿por qué no aparece? se activa también en preferencias sí y parece que va a tener que ir a hacerlo porque no veo que esté curioso bueno vamos a preferencias una duda Diego es que vamos a ver ¿cuándo es que se recomienda realmente utilizar cortos o sea recortar una imagen porque yo alguna vez he recortado alguna imagen y me han revertido diciéndome pues el hecho de que no debía haberlo hecho que tendría que haber cortado y creado una nueva imagen este por ejemplo lo que estamos haciendo ahora mismo quitarle la marca de agua definitivamente es una mejora si lo hacemos renunciando a un poco de contenido que no es esencial es una mejora si te pones si vas a una imagen donde tú crees que hay demasiado cielo o que hay demasiado suelo o que sobra algo o lo que sea ya estás entrando en un terreno un poco más peligroso porque puede ser más subjetivo entonces precisamente el autor puede que por algún motivo haya querido incluir ese elemento en la foto entonces ahí puede decir que puede que efectivamente sí que haya gente que sea susceptible y no esté de acuerdo con ese cambio ahí se recomienda o sea no sé si lo que quieres a ver si se trata de según tu opinión hacer una mejora pues puede que sea un poco en ese caso o sea es algo subjetivo puede que te reviertan efectivamente si por ejemplo lo que quieres hacer es una versión a mí por ejemplo me recortan muchas me puedo enseñar una imagen a mis categorías me pasó con una placa que quería digamos centrar la la imagen en la propia placa y me revirtieron y es que realmente tenía demasiada pared no sé sería ver sería ver la imagen en sí sí bueno pero esto hace mucho pero hay de todo ya saben esto es un universo de gente hay de todo de gente muy susceptible que ya de entrada no les gusta que les toquen sus fotos y luego hay gente donde no sé hay gente más yo en mi caso es un poco diferente si me recortan una foto y a mí me parece que el recorte es correcto lo que hago es yo lo que hago es solicito que me lo digan a mí yo la recorto ¿por qué? porque yo tengo la imagen o sea yo tengo en mi ordenador tengo una la versión en RAW la versión digamos de alta calidad si yo hago una una mejora en esa imagen y luego la reexporto entonces tengo si sigo cambiando si sigo haciendo cambios en esa imagen tengo la versión actual si alguien viene me recorta la imagen y yo por ejemplo no me entero porque mi lista de seguimiento va a reventar y luego yo hago una mejora en esa imagen se pierde o sea es que luego aparte mejoras en tipo de la gente cuando hace una mejora en se ponen a editar una imagen en Wikimedia Commons lo que están haciendo es editarla en el formato JPEG yo tengo el formato original de más calidad yo tengo digamos por ejemplo un archivo de 100 megas y yo lo transformo en un JPEG de 10 megas o sea el archivo original tiene mucha más información y puedo generar mucha más calidad a partir de ese archivo que desde que alguien que venga con un JPEG y donde está ya reducido y lo vuelva haga un cambio y lo vuelva a grabar o a exportar eso no tiene ningún sentido porque estás perdiendo cada vez que haces un cambio en un JPEG y creas otro JPEG y estás perdiendo carinas bueno eso son un poco las a ver que quería ah quería comentar que tengo aquí aquí por ejemplo tengo una categoría donde son las imágenes que han cogido mías y las han las han transformado entonces hay muchas donde por ejemplo aquí en esta a ver en esta esta se utiliza en wiki-wise es un banner entonces en ese caso no tiene evidentemente ningún sentido coger la imagen original que debería pues debería estar aquí no está lástima debería estar linkeada aquí no está pero bueno es mucho más amplia es mucho más tiene mucho más mucha más imagen entonces recortarla y perder toda esa imagen no tiene ningún sentido entonces en este caso sí que se creó una imagen nueva vamos a ver el crop tool ahora sí que está aquí antes no sé por qué no lo he visto bueno vamos a volver a la categoría de a ver dónde estamos esta categoría teníamos habíamos elegido una imagen ya que era esta y esta aquí tenemos el crop tool y ahora la voy a la voy a quitar la marca de agua lo he dicho si lo que estoy recortando fuera de valor podría esto esto se hace en medio minuto en en un programa de edición de fotografía no había gran problema pero vamos en este caso creo que esta edición es válida puedo hacer un preview para ver cómo quedaría aquí tengo la opción de sobreescribir o sea crear una nueva versión pero del mismo archivo o decir no dejo el archivo como estaba y creo uno nuevo en este caso sobreescribimos el archivo actual bueno pues ya está si vuelvo debería mostrarme ahora el nuevo ya está sin marca de agua y eso ya también ha quitado me ha quitado la categoría de ya no está incluida en la categoría de imágenes con marca de agua a ver bueno ya está esto es el crop tool no hay más o sea no es una herramienta o sea el crop tool yo podría ir por ejemplo aquí a Lightroom y lo mismo o sea es una cosa hacer un recorte es muy rápido o sea no pero bueno la ventaja de esto es que no no tienes que bajarte el archivo no tienes que hacer nada simplemente directamente en la desde como puedes editar y hacer una mejora a ver esto sería el crop tool tenéis tenéis dudas sobre el crop tool porque si no me paso a las imágenes a las notas de imágenes esto a veces da un poco más o sea las notas en imágenes dan bastante juego aquí por ejemplo tenéis una imagen muy bonita y hay un montón de montañas y pum voy y es una forma o sea alguien se ha entretenido y ha documentado de forma exhaustiva qué picos son todos estos entonces una de las ventajas de las notas es que puedes puedes añadir información adicional en la imagen sin tener que o sea es mucho más más sencillo que tratar de describir aquí en la en la en el campo de descripción qué qué montaña es cuál o sea es que a veces sería casi imposible aunque las pongas en lista buscar el pico número 8 tampoco sabe exactamente si este cuenta o no cuenta o sea que es una forma muy útil de aportar información y valor enciclopédico a una imagen añadir notas otra o sea lo que hacemos también por ejemplo en a ver os voy a enseñar es un método también cuando hacemos una revisión de una imagen de calidad o sea para imagen de calidad por ejemplo estas son las actuales candidatas para imágenes de calidad pues claro ahora mismo no sé si hay aquí algún problema pero por ejemplo imaginaros que a ver esta imagen tuviera manchas en el cielo entonces viene muy bien es una ayuda para el fotógrafo para que tiene que introducir la mejora es decirle a ver añado nota le digo aquí tienes le digo una mancha de polvo y grabas entonces luego añado un comentario y le digo a ver vuelvo y le diría por ejemplo pues no sé comentario there is text spot please cnote y ya está y entonces eso ayuda mucho ayuda al fotógrafo que tiene que introducir la imagen para ahorrar tiempo ya no tiene que estar buscando porque a veces hay imágenes de mucho tamaño donde o tienes que escribir de forma exhaustiva dónde está la mancha o simplemente cuando la ves le añades una nota y ya está es otra de las ventajas de las imágenes y hay otra que no se le da tanto juego pero a mí me parece muy interesante y es esta aquí tenemos una imagen también y tiene una nota en este caso la nota se utiliza para es una forma para navegar el fotógrafo digamos ha hecho varias imágenes de esta de este palacio y y puedes saltar de una imagen o sea si realmente lo que te interesa es la puerta puede saltar de una imagen a otra y luego y a otra se ve que también ha estado dentro se puede saltar también ahí bueno aquí ya aquí ya se termina se podría haber también creado una imagen GIA un plano corto también de la fuente pero vamos es una forma también de de navegar también parece interesante ¿puedes puedes mostrar cómo como agregar pues eso que estás mostrando ahora de agregar una imagen a una nota igual que antes igual que a la hora de las motas de polvo añadí una nota y y no sé y digo venga pues si tengo una foto de esta ventana a la ventana y luego añadiría aquí a ver lo que no quiero vamos a ver vamos a hacer una prueba en una imagen mía bueno no quiero molestar a nadie con en su lista de seguimiento cojo una imagen mía y hago eso a ver tú 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 a ver vamos a poder coger no sé esta no sé a ver esta imagen o sea puede que incluso tenga una imagen también de esta columna lo podemos hacer en real puede que puede que incluso puede que incluso tenga ahí algo no no bueno de igual digamos que pues no sé esta imagen por ejemplo la quiero introducir en esta entonces creamos una nota esperemos que estoy 100% seguro me parece que es así a ver preview el preview no me ha ayudado mucho no lo ha hecho a ver para editar me parece que hay que añadir este raya puede que sí vamos a hacer un thumbnail un pulgar ok a ver a ver ahora zam no lo voy a quitar el zam joder vamos a probar así esto es un try and error en toda regla. El torsiento es un poco... No, pues lo va a quitar. ¿No se puede quizás ver el código de otras notas similares? Sí, podríamos hacerlo. Quítale los dos puntos del principio. Sí, es verdad, están ahí aún. Ahora... Se las había quitado antes, ¿no? Vamos a ver. Si no, hacemos lo que dices tú, Rubén. Ahora, mira, ahora. Ahí está todo. No, no, no solo los dos puntos, también añadir... Bueno, puedo hacer más grande. Añadir también... Ponerle el thumb o ponerle un tamaño. Creo que son las dos cosas. A ver, puedo hacer la prueba. Pero creo que solo quitando los dos puntos... A ver. Ahora debería mostrarme una más grande. Hostia, interesante. Ahora no me la muestra. Joder, qué pesado con los dos puntos. Los reincluye otra vez. Hostia, qué cabezón. A ver, otra vez. Pues comentaba antes yo que cuando quería añadir una nota nunca... Siempre me daba error y tenía que añadirlo en forma de código. Ya veo que a ti sí te va bien. Es que no lo entiendo. Es muy pesado con el... Añade continuamente los dos puntos. Añade los dos puntos todo el rato. No sé por qué. Quizás por el tamaño que no acepta el tamaño tan grande. No conozco hay restricciones de tamaño. Vamos a ver ahora esta cómo exactamente lo ha hecho. Ahora sí. Ahora sí. Hostia, la verdad es que es interesante. Nunca había jugado con esto tanto. Vamos a ver... A ver si tenemos la imagen de antes. Voy a ir cerrando imágenes porque tengo aquí demasiado. Vamos a ver dónde estábamos. Tenemos aquí esto. Vamos a editar. Vamos a editarlo. Él tiene simplemente el ZAMP. Le mete el ZAMP sin tamaño. Bueno, se puede hacer aquí también. Puede que sea... Parece que el tamaño sí que juega... O sea, tiene... Es relevante. Puede que con ZAMP siempre tiene que ser el tamaño un tamaño que no le incomode y que lo acepte. No sé. Pues la recomendación sería eso, incluir el ZAMP. Esto lo tengo que... Esto lo documento en... Lo documento en la página esta. Me va una nota. Voy a ponerlo luego. Ok. Pues eso es todo sobre las notas. Eso es lo que es el juego que se les puede sacar. ¿Tenéis alguna duda o algún comentario? Si no tenéis ningún comentario sigo. Ahora con herramientas digamos adicionales que están en el laboratorio de la fundación. Comenzamos con el PET scan. Esto sirve para... Esto sirve para... Bueno, es una herramienta bastante potente y súper rápida. Esto sí que, por ejemplo... A ver, antes os he comentado que tengo que crear una categoría propia con todas mis imágenes. Entonces ahora, por ejemplo, podría... Bueno, como es un poco especial. No es Wikipedia, no es Wikimedia. Y... Eso. Yo quiero que me muestre, por ejemplo... Mis imágenes que... No sean... No tengan la plantilla de Quality Image. Pero que sí que estén en la categoría... Categorías mías que no sean de calidad que hayan participado en Wikilafs Earth. En Wikilafs Earth. A ver... Lo importante es que estoy buscando imágenes. O sea, le voy a imagen. Imágenes... O sea, aquí se pueden configurar tropecientas cosas. Ahora simplemente utilizo... O sea, busco imágenes que no sean imágenes de calidad, que sean mías y que hayan participado en Wikilafs Earth. A ver qué pasa. No me ha dado... No me ha mostrado ninguna. A ver... Yo ya tengo aquí algunas categorías ya creadas. A ver, por ejemplo... Esta es muy parecida. Sí que me da resultados son Commons, Wikimedia, imágenes candidatas, imágenes de calidad in the Wikilafs Monuments. Aquí sí que me dan... Tengo aquí... Aquí no utilizo ninguna categoría, ningún template y sigo buscando archivos. Me muestra 14 imágenes mías que son candidatas a imagen de calidad y que han participado y que han participado en Wikilafs Monuments. Esto, lo he dicho, podría hacer de otra forma. Podría decir, bueno, a mí me interesan mis categorías, mis imágenes, imágenes, poco a poco y voy a... que no sean de calidad. En principio, lo mismo. Pero utilizo esta funcionalidad de las plantillas. Debería darme también 14. A ver qué hace. Ah, bueno, claro, aquí me da mucho más de 14 porque hay muchas que no considero como candidatas imágenes de calidad y que no tienen la plantilla. O sea, esta... O sea, tengo 14 que considero candidatas. Aquí podría rebuscar. Aquí me da un listado con todas. Puedo hacer que me muestre las imágenes. A veces tarda un poco. Vamos a coger otra categoría que es más pequeñita. Thumbnails. No sé por qué no me las muestra. Sí, suele tardar en cargar todas las imágenes. Es que yo creo que ya renuncia ya. Lástima. Bueno, no sé. A ver un ejemplo. Esta imagen que la tengo como candidata. Quality images va a ir poco a poco. O sea, hay 14 que tengo como candidatas y de las 396 solo hay 14 que es donde digo ah, vamos a intentar que se ve caída. El resto no. Pero vamos, yo utilizo, gracias a todas estas categorías que tengo, a partir de ahí puedo hacer todo tipo de búsquedas o no sé, puedo por ejemplo buscar, yo sé que en tal año tenía una cámara o me compré una cámara mejor y conseguí que las imágenes con esa cámara son de mucha más calidad. Entonces, pudo buscar imágenes de los años 16 para arriba que no sean de calidad y buscar alguna imagen que pueda proponer como imagen de calidad, por ejemplo. No sé si que tienen aquí algún ejemplo. ¿Qué herramienta? Busca imágenes de la práctica 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 que son de calidad pero no sé. Bueno, esto no debería, esto, bueno, sí, ahora sí que me va a dar un resultado. Puedo mirar, por ejemplo, aquí tengo ya, lo que puedo hacer también es cuando ejecuto la herramienta puedo grabar la búsqueda y hacer un, poner los favoritos y aquí tengo un par de búsquedas ya estándar categorías son imágenes de calidad mía donde aún no les he, no les he puesto la categoría de imagen de calidad de poco a poco y me debería dar un par. No muchas, tres o cuatro. Esperemos. Se lo estaba pensando mucho. Joder. Fua. No. Casi lo dejamos, ¿eh? Sí, si tarda demasiado pues pasamos. Me cuesta mucho, me cuesta mucho. No sé, no está muy performante muy performante hoy. Vamos, pues eso, resumiendo, aquí puedes buscar artículos, o sea, yo lo utilizo más para imágenes, pero puedes buscar y de hecho el primer uso que le da es buscar artículos que cumplan, o sea, tenemos, por ejemplo, diferentes propiedades de los artículos, su tamaño, ediciones, quién lo ha editado, ahora me da los resultados, seis, las seis imágenes mías no tienen, o sea, son de calidad, tienen, tienen, o sea, no tienen este template, quality image, pero no les he puesto aún el quality images by use a poco a poco. A ver, a ver si la muestra, no, no quiere. Vamos a ver la pimienta negra, bueno, un grano de pimienta, ya tiene ese de calidad y me falta un poco categorizarla como que es. para, lo bueno también de estas categorías que hago es, por aquí tengo unas use a boxes, a ver, aquí, y no tengo que hacer ningún trabajo, o sea, por ejemplo, esta, aquí me busca, en la categoría imágenes, by use a poco a poco me gusta cuántas imágenes tengo, entonces, simplemente basta con añadir esta imagen y en el use a box le vamos a aparecer ya la cantidad de imágenes, lo mismo con con las imágenes aquí, 648, imágenes destacadas en comos de use a poco a poco y aquí, por ejemplo, son estas precisamente, imágenes de calidad de use a poco, de poco a poco, entonces, cuando le añades a 6, automáticamente esto se actualiza a 98, por eso, digamos que viene muy bien porque yo actualizo las categorías y todo esto, estas infoboxes o use a boxes me las actualizo de forma automática, incluso esto, aquí tengo algunas estadísticas y también las actualizo de forma automática. Esta es la única que no se actualiza de forma automática, ahora enseñaré de qué va, desde mis 19.000 imágenes se utilizan 14.000 en los proyectos, esto sí que lo tengo que meter de forma anual o se utilizaban 14.000 hace no sé cuándo, no se actualiza de forma automática, tengo que actualizarlo de vez en cuando. Creo que es la siguiente herramienta que iba a enseñar que es el eso, de Glamouros, que es precisamente eso, a mí me dice, yo voy aquí y le digo imágenes del usuario poco a poco, y esta realmente sí que es rápida, yo no sé cómo es tan rápida, bueno, busca entre mis 20.000 imágenes y me dice, ya está, y me dice cuántas imágenes, o sea, qué cantidad de imágenes, también podría mostrar las imágenes, bueno, vamos a dejarlo de forma, de momento lo dejamos así, pero podría añadir más información o más detalles, ahora me dice que son, que hay 8.026 imágenes mías utilizadas en Wikimedia en español, y eso, le vas bajando, y lo bueno, bueno, hay Wikipedia raras, no sé, no me preguntes lo que es UA Wikimedia, Wikicode, polaco, bueno, mis imágenes, lo he visto, es 19.000 y pico son, se utilizan 41.000 veces, pero a veces se utilizan varias, una imagen varias veces, entonces este es el dato, 14.036, es lo que, lo que incluyo aquí, ok, bueno, 14.036 habría que poner ahí, pero bueno, me viene muy bien, viene muy bien también saber, a qué uso se le da, y las que no se utilizan, puedo ir aquí, es otra herramienta de Magnus, a ver, vamos aquí, que es el unused, a veces, a ver, voy a poner una ventana nueva, a veces, a ver, vamos a dejarlo, estas son las imágenes no utilizadas, por ejemplo, de mías de este año, imágenes del 2020, sin utilizar, y aparecen 5, bueno, aparecen 5, porque subí ayer, o sea, que tampoco, pero, es una forma también de ver, puedo mirar en el 2019, habrá seguramente muchas más, seguramente no, garantizado, el 2019, entonces, la idea aquí es, cuando yo sé, o sea, yo sé que imágenes son buenas, digamos, o imágenes que, o por ejemplo, no sé, ahora, sinceramente, estas imágenes de ahora, esta por ejemplo, esta araña, es una imagen que no se utiliza ahora mismo en Wikipedia, podemos mirar, yo creo que es de buena calidad, es una imagen, esta araña tiene 2 milímetros de tamaño, podemos ver, en Wikipedia, a ver, la imagen nueva, la idea es, eso, a ver, a ver qué imagen hay, esta es la imagen que tenemos de esta araña, no sé, yo, mi opinión es subjetiva, pero vamos, yo creo que, esta imagen, este más calidad, que esta otra, espérate que no te encuentres, que la persona que ha subido esa imagen, de la arañita pequeña, se ponga pesada, diciendo, no, no, que la mía es mejor, de verdad, es que a mí me pasa, no sé, qué quieres que te diga, esa es también una de las ventajas, cuando subes este material a Commons, y la propones como imagen de calidad, y consigues el sello de calidad, en esta imagen no lo sé, esta imagen es muy difícil, esta imagen es, es la combinación de 56 imágenes, está hecha con focus checking, o sea, digamos que yo comienzo aquí, la araña, aunque no lo parezca, esta araña estaba muerta, entonces, he hecho 56 fotos, comienzo, enfoco aquí, y me voy moviendo, me voy trabajando, hasta el final de la araña, hasta aquí, y resultan 56 imágenes, donde cada una de ellas tiene una porción, muy pequeñita, de área que está enfocada, o sea, que está, que tiene detalle. bien, pues, no sé, el problema es, bueno, tiene algunas, no sé si será imagen de calidad, tenemos aquí algunos halos, por ejemplo, es otro tema, pero vamos, no sé, yo creo que esta imagen, independientemente incluso, o sea, lo más fácil es que sea de calidad, entonces ya no hay mucha discusión, entonces tienes una imagen, de poca calidad, o de, en Commons, frente a otra que es de calidad, entonces a veces eso ayuda en la discusión, si hubiera una discusión. Bueno, pues eso, no sé, a ver la Wikipedia en inglés, a ver si hay algo mejor, no, no sé, no, 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 pues no sé, en este caso, sabes, incluso sería tan, tan chulo de coger e irme a Common, a Wikidata, y aquí sí que metería, bueno, vamos a hacer, ahora que no nos ve nadie, metemos esta, en Wikidata, para que las añadan a, en las infoboxes de todas las wikis, ya está, y ahora, la herramienta, a veces tarda unos minutos, puede ser que no lo haga, la herramienta de no utilizadas, ¿dónde estamos? Esta, ahora debería de, solo señalarme cuatro, porque esta ya se está utilizando, a ver si lo hace, sí, ya está, cuatro, y esto tampoco está mal, la verdad, no sé, bueno, a ver, eso, imágenes de calidad mía, es que no tienen ningún uso, en el movimiento, ya por ejemplo, a mí, es una, podemos hacer también, una búsqueda, de imágenes de calidad, que no, mías, de todos los años, que no se les haya dado uso, aún en Wikipedia, y hay un montón, 3.000, no sé, aquí se podría buscar, aquí, cuando tengo tiempo, pues, pues miro, a ver si hay alguna cosa, que valga la pena, que sepa yo que, son todas imágenes de calidad, entonces, no sé, esta por ejemplo, un museo, un museo, no sé, bueno, esa es la herramienta que utilizo, para, para de vez en cuando, ver qué imágenes, qué imágenes de calidad, mías, no tienen aún, ningún uso en Wikipedia, porque, a fin de cuentas, esa es la idea principal, cuando subo algo a Wikimedia Commons, es para que se le dé un uso, en los proyectos Wikimedia. Me parece que va a haber un concurso, ¿no?, sobre meter imágenes de calidad, en artículos. ¿Ah, sí? Sí, algo así, sí. No sé si es de calidad o no, específicamente, pero sí hay, en julio y agosto, han montado un concurso, para dar imágenes de Wikilax Monuments, por ejemplo, y de los concursos. Joder, pues en Wikilax, pues hay un montón mías. A ver, Wikilax Monuments, no, pues eso se puede, es una búsqueda muy sencilla, porque le decimos, images, from Wikilax Monuments, y estoy seguro que hay muchos también, que no se les da ningún uso. Es interesante saberlo, no sabía, no sabía, tenemos, bueno, no hay tantos, 400. Os pego el enlace aquí en el chat, eso es de la página. Ah, ok, bueno, se llama Wikipedia Pages Wanting Photos. A ver, chat, que voy para allá. Ah, que es en inglés. Ah, o sea, hay que pensar que era una cosa local en la Wikipedia, en la Wikipedia en español. No, esto, pues no sé quién está detrás. Wikipedia Pages Wanting Photos, ah, pero son igual, son quizás, páginas que no tienen ninguna foto, ¿o qué? Es para utilizar las imágenes que hay en Commons, o algo así. Tampoco lo entiendo muy bien como es. no, 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 pero quieren que les dé más uso a esas imágenes, lo que no se jode, esto se puede montar aquí una tropecientas guerras y ediciones de gente. Es un riesgo que, yo no sé con qué criterios, o sea, yo estoy, o sea, efectivamente, hasta dan dinero. Efectivamente, lo lógico sería, un poco, o sea, es que si no es una cosa tan subjetiva, o sea, tú tienes 20 imágenes de un objeto donde, que no se han incluido aún en ningún, en el artículo correspondiente, y va uno y te coge la imagen 5, y otro dice, no, no, la imagen 2 es mejor, y luego el tercero dice, no, dejarlo como estaba, y el quinto dice, no, la imagen 4. Bueno, no sé. Interesante, le echaré un ojo, pero sería, no sé, me parece un poco brutal, sería bueno incluir algún criterio, pero vamos. Sí, porque en Wikipedia en español tenemos el de que un artículo no es una galería. O quizás eliminar el tema de los 2.000 dólares, por medio. Porque yo creo que es la motivación que pueda dar lugar a ese tipo de problemas. Uff, el premio, pues voy a meter la foto así o así. Interesante. Para jugar. Ah, bueno, las fechas son justo las fechas del Wikileaks Monuments. No, Monuments es en septiembre. Perdón, de Wikileaks Earth. Que algunos, por ejemplo, en España es en julio, ¿no? Sí, si lo hacemos en julio, pues porque en mayo, bueno, estaba en la situación con julio y agosto, sí, pues probablemente Wikileaks Earth, bueno. Bueno, a ver, ¿qué más? Y una duda que me ha surgido, ahora que has estado hablando de subir fotos, ¿con qué herramienta utilizas tú para subir tus imágenes? Soy muy tradicional. Es que ahora, fíjate, ahora subo tan pocas imágenes, que no más, lo hago con el Wizard. Vale, vale. Lo que hago es, pues no sé, ayer subí estas cinco. Nada, eso, aquí. Ya. Y luego, para categorizarlos así, las categorías ocultas, ¿cómo lo hago así? ¿Con el catalogue? Las categorías ocultas, no, lo que hago es, a ver, joder, lo que no me va a dejar es, como estas imágenes ya están incluidas, no me va a dejar subirlas, lo que hago es, catalogue, no, lo que hago es, en la primera imagen de la serie, hay copias, ¿no? Incluyo, sí, luego copio, incluyo, tengo, por ejemplo, aquí mis, tengo aquí, hago un copy-paste, tengo aquí mis, deboe, es que, te quería comentar, que yo utilizo el Vicuña, en su caso automático. Hay gente, que incluso utiliza, la verdad es que sí, yo me, ahora subo relativamente poco, no sé, no, soy muy tradicional, sé que el Vicuña, hay varias herramientas, hay incluso una, hay el plugin, hay un plugin para subirlas desde Lightroom, o sea, desde aquí, el programa que utilizo para, para desarrollarlas, también las podría subir directamente a Commons. Eso no tengo, eso sí que puede que, o sea, no tendrían, probablemente sería, o sea, yo siempre las, las desarrollo aquí, las, trabajo aquí en, en Lightroom, entonces probablemente incluso fuera la forma más rápida, para mí de subirlas, tengo que mirarlo, pero, si subiera tantas imágenes como subía antes, probablemente sí que le dedicaría más tiempo a buscar la herramienta más, 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 más eficiente para hacerlo, pero, ahora lo he dicho, ahora busco más, pocas imágenes, pero, pero de calidad, lo he dicho, estas imágenes, esta imagen, por ejemplo, esto es trabajo de horas, 56, ¿no? Hemos dicho, no, ah no, miento, pero estas son 32, 32, ¿tengo otra por ahí? ¿Esta? Ah, esta sí, estas son 50, 55, 55, o sea, 55 son este, bueno, a ver, pregunta Manuel, Edique, no sé si se refiere a alguna herramienta de su vida, o a cuál te refieres, Manuel, a ver, pregunta, Edique, Edique, no sé, yo conozco, no sé, le acabo de mencionar ahora, alguien que usaba, en vez de usar, para poner las categorías, como estaba explicando, Diego, dijo, yo uso, Edi, Edi no sé qué, no me quedo el nombre para buscarla, ah, para las categorías, sí, yo lo que utilizo a veces, yo, a ver, no sé, habría que mirar, a ver, podemos mirar aquí en, las preferencias, o sea, yo siempre lo he hecho como tú, Diego, me creo en la primera fotografía, y yo estoy empezando en todo esto, dicho sea de paso. Pero, vamos a ver, estás hablando de una herramienta para añadir categorías, cuando ya están subidas las imágenes, o una categoría para subir imágenes, o sea, una herramienta para subir imágenes. Te pregunto, que no sé qué herramienta es la que comentó, quién, quién, Eddy, 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 quizás Vicuña, que comentó, eso, eso, Eddy Cuña, era esa, como Vicuña, 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 también está el Comunist, también está el Comunist, Miguel, si tienes por ahí el enlace para ponerlo, a ver, Vicuña, no la conozco, yo, Vicuña, sí, hay bastante gente que lo utiliza, la verdad, pero no, Vicuña, upload, Vicuña o ladder, ese, ah, genial, eso no la, eso, Vicuña, Vicuña, yo entendí, entendí, Eddy Cuña, perfecto, Eddy Cuña, pues muchas gracias, ya tomo nota, es una, es una, bueno, un programita que se descarga en el ordenador y, y te ayuda mucho, yo es que la utilizo, es lo que utilizo para subir las imágenes. Aquí está, aquí se detalla cómo se utiliza, no sé, si hay, bueno, tiene buena pinta, no, seguramente sea una buena opción si se quiere utilizar, si se quiere subir mucha imagen, sí, a ver, bueno, lo que os quería comentar también, y es la última sección de hoy, es los tipos de imágenes que hay, o tipos de, no sé cómo decirlo, distinciones o categorizaciones, o la distinción que se le puede dar a una imagen, ahora tenemos, a ver, me voy, aquí, he incluido varias, a ver, voy cerrando un poco, un par de, un par de, pestañas, por esto ya, a ver, a ver, tenemos, o sea, qué tipo de imagen, o sea, una imagen puede ser, considerarse imagen valiosa, imagen de calidad, o imagen destacada, las imágenes valiosas son, en principio, idealmente son imágenes también de buena calidad, que de buena composición, pero lo que se le da valor es, a que sea la mejor imagen, que desde el punto de vista enciclopédico, represente un elemento, puede ser que la mejor imagen, la imagen más bonita de un animal, sea, sea otro, o sea, puede ser que la mejor imagen, que describa un, no sé, un edificio, puede ser una imagen más o menos aburrida, una imagen frontal del edificio, o con un poco de ángulo, pero la imagen más bonita, que es la imagen, destacada, sea una imagen, pues con una luz muy bonita, o una imagen nocturna, o sea, son cosas que no, no tiene por qué ser, la imagen más bonita, la imagen más valiosa, de hecho, se detalla aquí un poco, las diferencias, evidentemente, si solo hay una imagen, en una categoría, porque esto funciona por categoría, se define una categoría, y se dice, propongo esta imagen, como la imagen más valiosa, de esta categoría, podemos ver los actuales candidatos, a ver, esto es por ejemplo, pues aquí alguien, opina que esta imagen, es la mejor, bueno, esto es incluso, esto a veces es muy fino, no solo ya el castillo de Canillac, 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 sino también, desde la vista, a este, del castillo, aquí estamos hablando, de la mejor imagen, del castillo de Feraclos, aquí por ejemplo, o sea, la idea es, se puede ir a la categoría, alguien afirma, que esta imagen, es la mejor, de esta categoría, la más representativa, la más valiosa, pues no sé, habría que mirar, pero vamos, esa es la idea, que se define una categoría, y dice, esta es la imagen, que mejor representa, o sea, es la imagen, que para más, más apropiada, para un artículo de Wikipedia, sobre este, sobre este tema, sobre el Löwen Denkmal, en Schwerin, bueno, el monumento al León, en Schwerin, pues, esto son, eso, imágenes de, imágenes valiosas, a veces no, aquí por ejemplo, alguien pensaba, o propuso, que esta imagen, era la más valiosa, curiosa de, para Selin, para dos personas, bueno, aún están discutiendo, por lo general, a ver este, la mejor imagen, de la puerta, de la antigua puerta de madera, de una casa, en la calle, Platts, en, no, bueno, la verdad es que, sí, yo aquí no, no me estoy muy metido, la verdad, yo más me dedico a imágenes de calidad y destacadas, que es lo que ahora os puedo enseñar, o sea, esto son imágenes valiosas, los siguientes son, ya hemos visto antes, imágenes de calidad, en principio, lo que es una imagen de calidad, está más o menos definido, y de hecho, una imagen destacada, tiene que ser imagen de calidad, la tercera, la tercera categorización, que es la más, las imágenes más importantes, se denomina, las imágenes más finas, o más excelentes, de Wikimedia Commons, son estas, las imágenes destacadas, tienen que ser de calidad, o sea, no tienen que tener el sello de calidad, o sea, no es un impedimento, o sea, si alguien propone primero una imagen como destacada, sin que tenga el sello de calidad, no es problema, pero los criterios de calidad, sí que se le aplican a esa imagen, hay algunas excepciones muy raras, donde una imagen, es tan espectacular, que, que se acepta que, tenga algunos problemas de calidad, pero es muy, o sea, tiene que ser una cosa muy especial, bueno, pues eso, las imágenes de calidad, bueno, aquí están por, bueno, en diferentes categorías, hemos estado antes ahí, en la página de los candidatos, a ver, ahí volvemos, entonces simplemente, pues nada, aquí vienen, aquí, yo utilizo una herramienta de Wilfredo, donde, o sea, es muy sencillo, o sea, yo, pues a ver, podemos ver, a ver, a ver, esta, por ejemplo, yo lo que hago es, bueno, está bien, la composición está bien, miro si tiene suficientes categorías, si son, tiene buena pinta, la descripción está bien, y ahora, pues inspecciono la imagen, y, tiene buena pinta, o sea, no le veo ningún problema, entonces lo que haría es, eso, la promociono, y grabo, y ya está, esta imagen, es de calidad, desde el punto de vista, o sea, esto es alguien que, una persona propone una imagen, suya, de otra persona, y otra, un revisor, confirma como que es de calidad o no, esta, por ejemplo, ha comentado no, no es de calidad, entonces, a ver si hay un ejemplo en amarillo, ¿y únicamente vale, se aprueba con el voto de una persona? Sí, una persona vale, con una persona vale, eso sí, es lo que quiero comentar ahora, no veo ningún ejemplo, bueno, lo voy a hacer, lo voy a simular, sin grabar, yo podría decir, joder, pues esta imagen, yo considero que sí que es de calidad, entonces, puede decir, vamos a discutir, I disagree, entonces esto, se pone amarillo, y cuando pasa el voto, que es una vez al día, por la noche, entonces, esas imágenes se mueven a esta excepción, que es la de, ya, se busca consenso a la hora de, de criticar o de, o de valorar una imagen, entonces aquí, son varios, es que he visto de forma democrática, entonces, yo por ejemplo, alguien, efectivamente dijo que esta imagen, es de calidad, y yo dije que no, que tiene mucho ruido, entonces eso, aquí, pues, de momento solo somos dos, ¿puedo enseñar? ¿Por qué no? Yo no considero que es de calidad, pues porque, aquí esto, hay mucho ruido, incluso cromático, es eso, entonces, aquí se invita, esta es la sección donde, se invita a otras personas, a otros revisores, a participar, aquí se ven las últimas, donde hay más participación, entonces, aquí al final, cuatro personas han dicho que sí, y dos que no, y se promociona, aquí por ejemplo, un más bien no, cero, han dado su apoyo, y cuatro están en contra, lo que, basta con una persona, sí, pero se da siempre la posibilidad, de que otras, más personas, revisen, y si no están de acuerdo, con esa decisión, o sea, realmente, tú no ves cuántas, cuánta gente, revisa la imagen, si una persona opina, que una imagen, en esta calidad, puede que cinco personas después, la revisen también, y consideren también, que esta calidad entonces, no hace nada, o uno diga, no, no, esto no es de calidad, entonces, se mueve a esta sección, parece poco, pero, bueno, el caso es que este, lo que sí, evidentemente, podría pasar, es que una imagen, que no sea de calidad, la proponga alguien, no muy experto, se apruebe, y otra persona, que tampoco, está muy experimentada, en la revisión, también la, o sea, le da de por buena, y que nadie más, la revise, para que digan, no, no, esto no es de calidad, podría pasar, pero normalmente, se les aconseja, que gente, con mucha experiencia, participe, o revise, o dé por buenas imágenes, pues normalmente, los que revisan, son usuarios, más experimentados, esto tiene buena pinta, imágenes de calidad, definitivamente, bueno, pues eso, estas son las imágenes de calidad, vamos a las imágenes destacadas, esto es, digamos, la creme de la creme, de Wikimedia Commons, aquí cuentan dos factores, uno es, la calidad, o sea, que tiene que ser una imagen de calidad, y otra es, el efecto wow, entonces, tiene que dar, a ver, vamos a los candidatos, y vemos lo que hay por ahí, aquí, bueno, aquí se detalla, como, aquí se puede crear, por ejemplo, una nominación, yo puedo incluir un, no sé, a ver, no, no quería hacer eso, puedo crear, bueno, esto ya, son cosas que ya están creadas, pero podría crear ahora, podría, por ejemplo, no sé, a ver, lo que he subido antes, o ayer, estas cinco imágenes, voy a decir, oye, yo considero que esta imagen, es imagen de calidad, es imagen destacada, entonces, simplemente la cojo, la introduzco en esta ventana, la verdad es que es un proceso bastante sencillo, no es tan rápido como las, con las imágenes de calidad, así también lo puedo enseñar, con qué rápido se pueden proponer imágenes de calidad, bueno, ya está, aquí tengo que introducir una categoría, y luego aquí, pues, bueno, introducir de quién es la, o sea, quién es el autor, quién la ha subido, y quién lo propone, y lo que hago yo siempre es incluir un poco de información sobre, nos incluiría que estamos, es un retrato de una, de una araña de pared, a la araña de pared, son animales, son de tamaño muy reducido, dos, tres milímetros, cosas que son interesantes a la hora de hacer una revisión de la imagen, no es lo mismo una araña de cinco centímetros, que una araña de dos milímetros, es muy difícil fotografiar, bueno, entonces, eso, vuelvo, aquí están las que se han propuesto, no sé, esta, por ejemplo, no sé, la vio unos colores un poco raros, esta tiene mejor pinta, esta no me emociona, porque yo creo que el ángulo no es el mejor, Wilfredo, con su imagen, una imagen un poco, un poco controvertida, no sé, esta, no sé, bueno, son cosas, esta por ejemplo, sí que me parece bonita, ya le di lo bueno, le di mi voto, Varanos, el dragón de Komodo, también la apoyé, bueno, esta no, por ejemplo, es una imagen bonita, pero el fondo es un poco, este ángulo no es muy favorable, luego aparte, encuentro que esta imagen tiene demasiado ruido, en las tonos oscuras, aunque el pájaro en sí está espectacular, pero, no sé, problemas de esta línea y esta línea, un poco mala suerte, bueno, pues esas son las imágenes destacadas, voy a enseñar, no me he olvidado comentarlo, voy a enseñar cómo funciona lo de, lo de proponer imágenes, para imágenes de calidad, yo tengo aquí, por ejemplo, mis candidatos, entonces podría coger, decir, a ver, esta, esta, y esta, estas tres, hay un máximo de cinco al día, la nomino, aquí está la descripción, nomino, nomino, y nomino, y luego voy directamente a la página de calidad, a las imágenes de calidad, y las inserto, es un, solo un clic, o sea, esto funciona muy rápido, lo que no sé si estas imágenes son, bueno, no las voy a grabar, porque tendría que, tengo que revisarlas un poco, con un poco más de tiempo, vamos, iría aquí, edito, y simplemente, haciendo clic en la banda verde, ya se incluyen, entonces, muestro preview, la previsualizo, y ahí están estas tres, y ya está, no hay más que hacer más, eso, eso es con, eso es con una herramienta, sí, con el QI nominator, esto es, asociado en, preferencias, sí, cierto, un buen, un buen punto, aquí estamos, gadgets, QI, eh, QI nominator, y aquí está, la herramienta que utilizo para votar, donde aparece, una pestaña debajo de la imagen, es esta, QIC vote, estas dos las puedo recomendar, si alguien se pone a, a nominar, o a evaluar imágenes de calidad, bueno, ¿qué más? tenemos el, el photo challenge, esto es otra cosa, esto no, esto se trata de, buscar, de animar a fotógrafos, a que suban, suban material a, a, a commons, bueno, la página, está en las aves, a ver, vamos a, vamos a ir aquí, desde aquí se ve, hay un enlace, invitando a eso, hay un, actualmente, hay un challenge, cada mes, hay un challenge diferente, ahora mismo, por ejemplo, en junio, es, bricolaje, cosas de bricolaje, cosas de, manualidades, que haces con tus manos, entonces, aquí hay ejemplos, imágenes que, que son correctas para este, para el concurso, y aquí lo que ha subido la gente, no sé, aquí cosas, bueno, esto es uno, y otro es trenaje, el agua, el agua de lluvia, aquí hay ejemplos, y aquí lo que ha subido hasta ahora, y es una forma de eso, de animar a gente, a que, pues nada, miran cuál es el challenge del mes, o del mes que viene, y salen a la, o sea, esto no es, esto es una cosa un poco más espontánea, y simplemente, o sea, esto no tiene nada que ver con imágenes de calidad, destacadas o tal, pero claro, evidentemente se trata de, adquirir, nuevas imágenes, contenido de calidad, para, para commons, idealmente, ¿no? Las ganadoras van a ser, bueno, no es un concurso como tal, sino que es como, como campañas de cada mes que dicen, oye, que este mes vamos a subir de relojes, o vamos a subir de, por ejemplo, pues en abril, sí, hay un, hay, al final, hay una votación, y bueno, pues hay un ganador, pero vamos, es una cosa simbólica, ¿no? Aquí, esta es muy bonita también, esta imagen, amarillos, el amarillo en la naturaleza, y eso, estas son las ganadoras, pero vamos, eso, no hay más, o sea, yo creo que, bueno, sí que tienen una, se puede ver aquí, bueno, ah, esta no, no sé por qué, tiene una etiqueta, como que han, como que son ganadoras del Photo Challenge, aparece una cámara, aparece un icono de una cámara arriba a la derecha, en este caso no, no sé, bueno, no sé, eh, aquí, vídeos de cocina, eso, eso es el Photo Challenge, eh, está bien, participa mucha gente, esto está trayendo también a gente nueva, ah, y, creo que es una buena iniciativa, no, no lleva mucho tiempo, lleva, no sé, dos años, o tres años, no es mucho, y luego tenemos eso, la imagen del día, esto es muy sencillo, aquí están las imágenes del día, la imagen del día no es otra que, o sea, cada día hay una imagen, hay una imagen portada, aquí están las del mes, esta imagen es mía, la única, la única, bueno, hay dos prerequisitos, o, dos prerequisitos y una condición, o una restricción, las imágenes que son portadas, tienen que ser imágenes destacadas, tienen que tener el sello, o sea, esta por ejemplo, se ve, aquí, su imagen destacada, aquí se ve, por ejemplo, hay tanta categoría aquí, bueno, es destacada, y luego también, también es de calidad, y también, pues es imagen del día, porque tuvo buena acogida, o sea, tiene que ser, tiene que ser imagen destacada, tiene que haber sido, imagen destacada de forma solvente, o sea, no simplemente haber pasado el corte justo, justo, sino que tiene que ser, haber sido de forma, por abrumadora mayoría, y luego hay un límite de dos imágenes por autor al mes, esto es imagen del día, y luego, y luego, y luego, pero vamos, no hay más, y luego las imágenes del año, esto son, las, aquí, de candidatas, son todas las imágenes, destacadas de todo el año pasado, o sea, la imagen del año del 2019, pues no sé cuántas imágenes, vamos, pongamos 900 o 1000, algo así, o igual más de 1000, no sé, pero por ahí anda la cosa, por 1000, entonces, aquí es donde se invita a toda la comunidad wikimédica, a votar por la mejor imagen del año, que tiene que ser imagen destacada, o sea, de esa forma también se garantiza que, digamos, cumple un mínimo, un mínimo de requisitos, de calidad, y de, y tiene un efecto wow, y no solo, no puede ser cualquier imagen, o sea, esto no es así que cualquiera propone imágenes, y dice, oye, quiero participar en imagen del año, sino que son las destacadas, entonces, a partir de las destacadas, que son las más importantes, esta es la base para imágenes del día, e imágenes del año, y las destacadas se basan en el efecto wow, y tiene que ser de calidad, tiene que cumplir los criterios de calidad, lo que en principio, o sea, debería posibilitar que consigan el sello de calidad, de QI, pues eso, eso es todo lo que quería comentar, no sé si hay alguna duda, o queréis saber alguna cosa más, o queréis alguna sugerencia, para una charla futura, pues de momento no hay preguntas, no veo comentarios, así en este último rato, perdón por lo de Diego el mejor, esta fue la tontería que puse, bueno, Diego, poco a poco, la verdad es que es otro, otro mundo también, mira que Wikipedia tiene sus cosas, y es también infinito, como es también, a quien estáis más con temas de fotografía, también otro mundo, otro mundo increíble, Sí, créanme que no todo es armonía, también hay muchas, pues no sé, es un poco crítico el hecho de que, esto es como continuamente, tú estás subiendo material, estás proponiendo ese material, para que se dé una distinción, entonces, está abierto a críticas de otros, y siempre hay a veces problemas con, con que puede que alguien que critique un material, y que no lo dé por bueno, por lo que sea, puede que el autor no esté del todo convencido, de que, a veces, o sea, normalmente se le, se confirma, o sea, se, se, se acepta, ¿no? Pero siempre, hay problemas con, hay pequeños conflictos entre algunos autores, donde, pues uno te vota en contra, y dice, bueno, tú me votas en contra, independientemente si tienes razón o no, voy y te voto en contra. Ese tipo de cosas, es un poco, la traducción, de las guerras de ediciones, en, 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 wikimedia commons, eso pasa a veces, también, también se dan esas batallitas, digamos, sí, sí, pero vamos, bastante poco, la verdad, es que el ambiente es bastante bueno, en wikimedia commons, por lo general. Por aquí dice Javier, que está abrumado, y luego Santi, que buen repaso, a todas estas posibilidades que, que disponemos, y la verdad es que sí, yo creo que es, bueno, bastante, bastante en completo, no sé si ha sido muy rápido todo. De hecho, por ejemplo, lo de los challenge, no, no conocía en profundidad, y bueno, por ejemplo, me ha gustado. El challenge, sí, y para eso no hay que, lo del challenge, hay gente muy nueva, o muy inexperimentada, que consigue ganar, se trata más nada del momento, o sea, ahí nos, evidentemente la calidad cuenta, pero si, sí, es más el compartir, hay un motivo, sales a la calle, y te encuentras justo, pues no sé, con algo que cumpla, o sea, que, la temática del challenge, y, y tienes suerte en el momento, pues, subes la foto, pues puede que lo ganes, o sea, aquí dicen que hay que repasar luego, en eso estoy de acuerdo, y yo también, pues alguna herramienta que habéis comentado, pues también quiero echarle un ojo, o algún gadget, activarlo, bueno, pues esas cosas sí que, o sea, hay tantos gadgets, pues hay que repasarlo, hay muchos gadgets, que es que yo ni conozco, o sea, hay tanto, o sea, hay un montón de cosas, yo no conozco los que son, pues eso, para la hora de subir, material, juzgar material, un poco de administración, sobre todo el tema de las categorías, utilizo mucho, o sea, lo que me he puesto antes, antes hemos creado una categoría de Aragón, pues bueno, lo lógico sería, pues crear ya también, por lo menos, de los tres, cuatro comunidades con más imágenes, también crear ahí categorías, o sea, eso está medio de hacer, o sea, luego me pondré con eso, pero vamos, a veces, que tareas no faltan, En Wikipedia, pues siempre hay algo que hacer, y aquí en Comus también hay siempre tareas, ¿cuántos archivos tenemos ahora ya? ¿Cuántos sesenta y tantos millones? Por allá, yo hubiera dicho que casi, no sé, no sé, la oficina de FUIPRA, pero, estamos por los, 62 millones, 62 millones, y la, eso, sobre todo, lo bueno es, la gente que sube material, para todo este tipo de concursos, y tal, o imágenes de calidad, ahí estamos, ahí se verifica que esa imagen, esté bien descrita, que tenga sus categorías, posibiliten entonces, su localización, o sea, ahí se está, ese tipo de concursos, también, en lo que ayudan, en general, en mejorar la calidad de todo, de los datos en Wikimedia Commons, repercute, pienso de forma muy positiva, en, no sé, te acostumbras a un estándar, y lo cumples, independientemente, de si subes una imagen de calidad o no, la gente que participa, en este tipo de temas, categorizan de forma muy exhaustiva, hay algunos, yo cuando, a veces, cuando no miro una imagen, una imagen destacada, hay gente que añade categorías, donde, pues, es increíble, o sea, mujer, vestida de blanco, mirando a la derecha, o, bueno, no sé, sí, que pueden ser súper concretas, ¿no? Sí, categorías que no saben, no conoce nadie, pero, evidentemente, categorizar en imágenes destacadas, tiene sentido, porque son, se les quiere dar más visibilidad, a las mejores imágenes. Sí, sí, aquí, me dice Abelardo, que dice, pues, nada, practicar, aunque la calidad de Diego va a ser difícil alcanzar. A mí me ha costado también, joder, esto no va a venir de un día para otro, esto son años, pero vamos, al principio, la curva de aprendizaje fue muy empinada, digamos, y relativamente poco tiempo, puedes conseguir imágenes, o sea, esto, yo di mis charlas también en un par de Wikimanias, sobre Commons como la plataforma de aprendizaje de fotografía, y es así, o sea, el tema de imágenes de calidad, ahí te dan un feedback, o sea, un feedback, te lo dan de forma inmediata, en un par de minutos, y es un feedback muy directo, eso sí, pero sincero, y es así como se aprende, tú a veces necesitas 300 cursos de fotografía, y muchas veces, el director del curso no va a tener el valor de decir, oye, esta foto es una basura, o no sé, aquí no, aquí te dan feedback, aquí sí, te lo dicen, ¿no? Aquí te lo dicen, sí, y por eso, hay gente que, a veces, que no, no lo lleva tan bien, el aguantar esa crítica, o sea, a veces daña un poco el orgullo, a mí también, el mío también, claro, el de cualquiera, pero hay que, si tú utilizas ese feedback para mejorar, pues, se mejora, no sé, yo puedo enseñar las imágenes mías de hace 10 años, y las imágenes de ahora, son dos mundos, no tendrán nada que ver, bueno, sí, es un aprendizaje también igual que en wiki, a la hora de redactar, pues, al principio redactas de una forma, y al cabo de X tiempo de otra, pues, entiendo que pueda ser igual, esa curva de aprendizaje, Pilar. muy bien, bueno, ya son casi dos horas, entre los problemas técnicos, y no, casi dos horas, hora y media, lo siento, siento, bueno, por lo menos ha aguantado la conexión, no hemos tenido más problemas, al menos, al menos sí, se ha aguantado el resto del tiempo, así que estupendo, así que, no sé, si no hay ningún comentario más por aquí, ninguna pregunta ni nada, pues, podemos dejarlo entonces, por aquí, que dicen, que muchas gracias, que interesante, no, muchos agradecimientos por aquí, la gente que se va marchando, así que, bueno, pues nada, podemos darlo por acabado, oye, muchas gracias, pues, a toda la gente que ha estado, y gracias, gracias a ti, Diego, por, bueno, hay una pregunta por aquí, mira, de última hora, dice Ismael, que cómo etiquetar una imagen, para borrado, por duplicada, cómo etiquetar, es muy fácil, a ver, va de ahí, a ver, voy a, muestro, a ver, voy a enseñar, a ver, esto es muy fácil, esta imagen, esta imagen no es para borrado, pero, si fuera necesario, voy aquí, la nomino para, para su borrado, si es una imagen, a ver, si es un duplicado, si es seguro un duplicado, se le pone, lo que no tengo aquí, un enlace rápido, se le pone Speedy, a ver, lo voy a hacer así, tengo ahora un enlace ahí, a mano, rápido, un link, pero, esta es la plantilla, de borrado rápido, bueno, sería añadir, pues no sé, duplicate, of, otra imagen, si pone, pone aquí en el chat, las dos imágenes, dice, la primera es duplicada, de otra que también enlaza, y si, pues está repetida, si, normalmente, yo borraría la, la más nueva, de hecho, subida por la misma cuenta, el mismo día, bueno, yo lo que haría es, me quedaría con, se ha subido dos imágenes, una es del doble tamaño, me quedaría con esta, que esté más resolución, por lo que parece, entiendo que, normalmente, más tamaño es más resolución, borraría esta, bueno, la etiqueto, bueno, debería borrarse, la puedo borrar yo también, aquí está el botoncito, pero, ¿qué formato es mejor? Bueno, a ver, ¿qué formato es mejor? Depende del, depende del, de lo que se, de lo, lo que se quiere hacer con la imagen, evidentemente, pngtif, bueno, esos son archivos, normalmente de mayor tamaño, el jpeg, lo que hace, el jpeg es, yo por ejemplo, muchas de mis imágenes, son en formato tif, entonces, yo por ejemplo, cuando las edito en, en Photoshop, las grabo en formato tif, son gigantes, a veces, a veces tengo problemas, me dice, oye, que este archivo, esté más de dos gigas, no me deja grabarlo, sí, bueno, eso también es cierto, yo nunca he subido imágenes con png, la verdad, yo lo que hago es, eso, el tif, el tif es bueno para trabajar, pero cuando, cuando ya, o sea, cuando ya, sé cómo quiero la imagen, lo que hago es la exporto en jpeg, y subo jpeg, es un formato mucho, o sea, así, un poco cuidamos los, los recursos de Wikimedia Commons, meter archivos tif, sería, primero, gastar más recursos, en teoría, eso no es un gran problema, pero, hay que tener en cuenta que la gente, tiene que bajarse esos archivos después, entonces, entre bajar un archivo de 5 megas, y bajarte uno de 200, pues, tener en cuenta también, que hay mucha gente, que estas imágenes las bajan, en regiones del mundo, donde el, la calidad de internet, no es, no es, no es la mayor, o incluso, solo tienen, tienen un, un contrato de datos limitado, en el móvil, entonces, yo, yo intento, que mis archivos, sean, lo más pequeños posibles, sin renunciar a calidad, de hecho, cuando yo exporto archivos en jpeg, lo que hago es, configuro, máxima calidad, pero, un límite de tamaño, he probado, no sé, a veces, he mirado, o sea, he verificado, que la, el tamaño de un archivo, a partir de 10 megas, por lo general, no aporta calidad, entonces, yo podría exportar, también en 30 megas, pero no tiene ningún sentido, o sea, lo hago en 10 megas, porque la diferencia, entre 10 y 30, no es, no es, no lo puedes percibir, yo trabajo con DNG, con el negativo digital, pero también como formato, como el TIF, formato de trabajo, no para subir a, a commons, antes de que se me olvide, dejo ahí, en el chat, una encuesta, como siempre, para, para la gente, que habéis asistido, como en otras ocasiones, pues un poco para, para conocer, qué tal los ha resultado, yo imagino, imagino que yo no, en este caso, sería para, para el resto de asistentes, ok, vale, por aquí comentaba antes, Javier también, que, que incluso, que para alguna de las herramientas, de forma específica, incluso un webinar, solamente específico, para, para, para una determinada herramienta, dado lo, que son muchas de golpe, ¿no? en el día de hoy, por ejemplo, me ha sido, hemos hecho el, el catalogue, hemos hecho un poquito de, hemos trabajado un poquito con eso, luego teníamos el, el crop, la herramienta para recortar, no hay más, es que es muy, luego las notas, más que nada, las curiosidades, lo que se puede hacer con las notas, y luego teníamos las tres herramientas, el, el, el PET scan, para cruzar categorías, y que demuestre, un determinado número de imágenes, o de artículos. Yo creo que, el PET scan, debe ser de las más, complejas, la cantidad de, de variables, que, que se puede hacer. Sí, sí, ahí puedes hacer de todo. A mí me resulta, todavía muy, muy difícil de utilizar. No tengo tal cantidad de opciones, te pierdes. Te pierdes en el día. Bueno, pues, de momento no hay más, no hay más comentarios, así que, si no hay más cosas, pues, pues, nos vamos a comer, como diría aquel. Sí, es hora, aquí en Alemania, es la, es casi que hay que volver tarde. Bueno, sí, sí. Nada. Pues entonces, nada, pues lo dicho, Diego, muchísimas gracias por, nada, encantado. Gracias también al resto por, por asistir, y nada, que nos vemos entonces en, en la próxima. Vale, bueno, adiós, cuidaros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.